Cucu Cuando te pones pantalón Y te golpeas atrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar Pero quise al tocar A tal vez de ser malita Yo quiero una droga ¡Aita, aita, aita, aita! ¡Qué lindo tu coco! ¡Sabroso tu coco! Redondito y suavecito ¡Qué lindo tu coco! ¡Hey! ¡No te metas con mi coco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te metas con mi coco! 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 ¡Cucu! Yo sé que tienes tu mujer ¡Cucu! Así es que deja mi coco Y me golpeo atrás ¡Cucu! Nunca faltan los mirones ¡Cucu! Como tú y los demás ¡Cucu! Si quieres poder mirar ¡Cucu! Aunque a ti te dé la gana ¡Cucu! Pero si intentas tocar ¡Cucu! Te daré una cachetada ¡Cucu! ¡No te metas con mi coco! ¡Cucu! ¡No te metas con mi coco! Yo sé que tienes tu mujer ¡Cucu! Así es que deja mi coco ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Estamos en cuculancia! ¡Qué lindo tu! ¡Cucu! ¡Sabroso tu! ¡Cucu! ¡Qué lindo tu! ¡Cucu! Me arrebato con tu cucu-cucu-cucu ¡Qué lindo tú, cucu-cucu! Bonito, cucu-cucu Redondite su besito ¡Cucu! ¡Qué lindo tú, cucu-cucu! ¡Te voy a dar una corticada! ¡Cucu-cucu! ¡Apláncate loca! ¡No te metas en mi cucu-cucu! ¡No te metas en mi cucu-cucu! ¡Qué mal que tienes de mujer! ¡Cucu-cucu! ¡A sos que deja mi cucu-cucu! Cuando te pones pantalón ¡Cucu-cucu! Y te golpeas detrás ¡Cucu-cucu! Se me suelta el corazón ¡Cucu-cucu! Y te quiero más y más y más y más y más Si me pongo pantalones ¡Cucu-cucu! Y me golpeo detrás ¡Cucu-cucu! Nunca faltan los mirones ¡Cucu-cucu! 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 No me cansto de mirar ¡Cucu-cucu! Pero quisiera tocar ¡Cucu-cucu! Ándale nuestra palita ¡Cucu-cucu! Yo quiero una superita ¡Cucu-cucu! Toz! Lleas 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 Gracias por ver el video